Bueno, pues buenas tardes. Antes de nada, agradeceros enormemente que hayáis decidido estar aquí un viernes por la tarde. Supongo que, supongo no, doy por hecho que la mayoría, por no decir todo, teníais otras alternativas, otros planes. Y sin embargo, bueno, pues habéis decidido dejarlo y estar aquí hablando con nosotros de misterio. También agradecer, lógicamente, al Bar La Calmita que nos haya cedido este espacio. He de confesar que cuando he llegado, yo he viajado desde Córdoba, aquí creo que cada uno hemos venido desde un punto diferente de la geografía andaluza. Cuando he llegado desde Córdoba me ha sorprendido lo que he encontrado, porque he encontrado aquí un ambiente cultural, un ambiente genial, de buen rollo, de gente que viene a tomarse un café, a hablar de literatura o de otras cosas, pero me ha encantado el escenario. He de confesar que me ha encantado el concepto que tiene aquí La Calmita y, por tanto, pues les felicito y quiero que esto quede grabado. Bueno, hemos venido aquí a hablar de la empresa Ruta Misteriosa. Más que empresa, es un proyecto, un grupo de amigos que nos hemos juntado con un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Pues os lo voy a contar. Vamos a intentar desgranarlo durante los próximos 30-35 minutos. En primer lugar, presentarnos. ¿Qué es Ruta Misteriosa? ¿Quiénes son estos tres chalados que vienen aquí en representación de otros siete u ocho chalados que hay además en el equipo? Bueno, pues Ruta Misteriosa es la primera red de rutas de misterio en España. Creo que todos sabéis lo que es una ruta de misterio, un recorrido por las calles en las que se da a conocer la otra historia de las ciudades, esas anécdotas, esas curiosidades siempre relacionadas con espectros, con el lado un poco más sobrenatural de la historia, con historias insólitas que han sucedido, que están recogidas en la hemeroteca, pero las que a veces no prestamos suficiente atención. Bueno, pues ese tipo de rutas lleva tiempo realizándose en este país y nosotros lo que hemos hecho es crear una red, asociar una red de esas rutas y crear una serie de productos que tengan una calidad similar en distintas ciudades de España. De momento estamos en Madrid, estáis viendo por ahí el logotipo de Madrid, de Córdoba, de Granada, de Jaén y de Málaga. Y esto es solo el principio, puesto que continuamos creciendo, continúan llegándonos solicitudes para hacer nuevos proyectos y siempre, bueno, pues cuando las filtremos y veamos que reúnen los requisitos de calidad que nosotros vamos buscando, pues iremos incorporando nuevas actividades, nuevos proyectos y nuevas ciudades a este gran sueño, que realmente, pues como comprobaréis al final, no es más que el sueño de unas cuantas personas que les gusta el misterio. ¿Por qué era necesario, pensamos nosotros, crear una red de rutas de misterio? Pues porque yo creo que he reunido cuatro motivos principales. En primer lugar, dar opción al visitante, todo esto está siempre enfocado al visitante, al turista y también al propio autóctono de la ciudad, da la opción de realizar rutas regulares cada semana en las principales ciudades de España. ¿Qué significa eso? Que si tú, un fin de semana, tú eres de aquí de Granada y un fin de semana viajas a Córdoba, vas a tener una ruta de misterio que hacer allí. Pero si viajas a Málaga, vas a tener también una opción de hacer allí alguna actividad relacionada con el misterio. Si viajas a Jaén, pues todas las ciudades que están cerca de Granada, vais a tener la opción de hacer una ruta de misterio similar a la que habréis hecho aquí con el compañero Juanma. Esto ofrece una garantía de calidad para el viajero y este es uno de los principales motivos por los que me decidí a organizar este gran entramado de rutas. ¿Por qué es necesaria esa garantía de calidad? Fijaos, yo, por ejemplo, cuando he estado de vacaciones en Málaga, me he acercado a la recepción del hotel, he visto que actividades se promocionaban en los folletos y, evidentemente, pues, últimamente, no sé si os habéis dado cuenta que, aunque antes el misterio estaba tan denostado, ahora las agencias de tours, de viajes, de visitas guiadas, pues todas se han sumado al carro del misterio y son muchas las que ofrecen este tipo de visitas guiadas o de tours de leyendas y misterios. Sin embargo, ¿cómo son? ¿Cuál es la calidad de esos tours de misterios y leyendas? Pues, normalmente, es un chaval que ha estudiado una carrera que, justo después de acabarla, en su empresa le han dicho que este tema está de moda. Se ha leído el libro de algunos, probablemente, de los compañeros que estamos en este proyecto y de algún referente local y un poco lo que ha entendido una persona que en su vida ha grabado una psicofonía, que no sabe la diferencia entre espectro y fantasma, por poner un ejemplo muy básico. Una persona que realmente no sabe de lo que está hablando te cuenta un poco lo que se le ha quedado. Si esa es la primera experiencia, si ese es el primer contacto que una persona, que un viajero, tiene con el misterio, probablemente no repita. Piense que esto del misterio, pues, es una tontería y no vuelva a hacer una actividad relacionada con este tema. Sin embargo, si tú, en una de esas ciudades, acudes a una visita de misterio y sabes que el que te está contando la historia ha realizado la investigación, ha recogido testimonios, no te está contando lo que le han contado, sino que te está relatando los testimonios que él ha recogido. Te está dando nombres y apellidos. Te está tratando de dar una explicación histórica a la leyenda. Te está tratando de revelar cuál es ese contenido codificado que toda leyenda oculta en su interior. Y te está dando una visión diferente de la historia de Granada o de cualquiera de estas otras ciudades donde podríais viajar, pues, probablemente tu experiencia sea mucho mejor y quieras repetir. Por eso, nosotros lo que buscamos, uno de nuestros objetivos, es precisamente ese, salvar un poco la cultura del misterio y que no se comercialice de esa forma los tours de misterio, sino que se hagan rutas con auténticos profesionales. En los cinco años que llevamos de rutas misteriosas, esta empresa ha nacido en Córdoba, aunque ha sido ahora, a principios de este año, bueno, a finales del año pasado, cuando hemos dado el salto. Durante este tiempo hemos, simplemente, hombre, quiero dejarlo claro como ejemplo de que nos tomamos esto en serio y de que aportamos calidad. Hemos recibido algunos galardones y, bueno, pues, TripAdvisor, creo que todos conocéis, la web de viajeros más grande del mundo, nos ha reconocido en 2016 con el certificado de excelencia, en 2017 también. Ahora, dentro de 15 días, salen los premios de 2018 y también vamos a conseguirlo. Otra empresa internacional nos entregó los Luxury Travel Awards en 2017 en Córdoba, por lo que quiero decir que, hombre, que no somos simplemente unos chavales que están ahí hablando de fantasmas, sino que esto es una empresa seria, que tenemos unos estándares de calidad, que nos tomamos esto muy en serio, porque se ha convertido en nuestra forma de vida y eso hace que sea algo muy importante para nosotros. Como os decía, creo que la base es que los guías que os van a atender, allá donde vayáis, van a ser siempre escritores, periodistas e investigadores de referencia a nivel local. No solo a nivel local, van a ser conocidos porque han aparecido en medios locales y también en medios nacionales. Creo que prácticamente todos los guías en algún momento han intervenido, en mayor o menor medida, por ejemplo, en el famoso programa Cuarto Milenio, y la mayoría de ellos tienen libros publicados, etc. El que no es conferenciante y el que no os va a sonar la cara, porque lo habréis visto en algunos de los medios que se dedican al misterio. Y por otro lado, otro punto importante, lógicamente para ser guía, deben ser grandes comunicadores. Todos los guías que os van a atender, pues va a ser gente no solo que sabe de lo que habla, sino que además os lo va a transmitir con el mismo entusiasmo con el que lo viven ellos. Presiento muy brevemente el equipo. Ahí tenéis a Álvaro Martín, es el guía de Madrid, es la persona que os va a atender si decidís viajar a Madrid y experimentar una de nuestras rutas. Él presenta un programa en la radio de Onda Madrid, todos los sábados por la noche, y está a punto de publicar, le faltan unos días para salir un libro llamado Madrid Misterioso. Antonio Pastor, lo tenéis aquí sentado, lo que pasa es que ahí no lleva gafas. Sí, es que me dais teleguado. Ya os digo, en la foto parece un galán de telenovela. Bueno, Antonio es conferenciante, es experto en TCI, luego comprobaréis sus virtudes cuando le toque a él hablar. Es presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología de este país, de España, y, bueno, pues como os digo, un referente en el mundo de la transcomunicación instrumental. ¿Lleva cuántos años investigándola? Pues más de 16 años. Más de 16 años, o sea, no sé, casi media vida, ¿no? Sí, sí, porque eso es pobre. Juan Manuel, el otro compañero que tengo a mi derecha, él es el vicepresidente de esta Sociedad Nacional de Parapsicología, también conferenciante, también os sonará su cara de haberlo visto en numerosos congresos que se han realizado a nivel regional y nacional. También investigador, también lleva cuántos años investigando desde que nació él. Gracias a la diputación que la tenemos ahí al ladito también, que es la que me ha llamado a mí la atención. A mí me consta, es granadino de nacimiento, por sus venas corre sangre nazarí, y por tanto, bueno, pues es la persona adecuada para hacer las actividades que está haciendo. Tenemos por ahí a José Manuel Frías. Yo creo que si hablamos de misterios en Málaga, creo que es el referente absoluto. Ha escrito más de 20 libros, y prácticamente todas las historias que han sido conocidas a nivel nacional sobre Málaga y su provincia, ha sido él el periodista que estaba detrás de su publicación. Tenemos ahí a Manuel Jesús Segado Uceda. Él es también, igual que Frías, referente en Málaga, él lo es en Jaén. Él escribió hace cuatro años ahora el libro Jaén Misteriosa. Ha sido recientemente también galardonado con un premio, premio Argentaria 2018, al mejor libro jienense. Y también conoce todo lo que hay que saber sobre los misterios de Jaén, de los que ahora hablaremos algo. Y Jorge Lievana, mi compañero, que estuvo aquí en la Carmita hace una semana, creo que fue. Tenemos por ahí su último libro, el Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales, y también un referente dentro del mundo de la transcomunicación, de la investigación y de la experimentación a nivel de contacto con el más allá. Y bueno, sé que parece un poco de perogrullo, pero dentro de este mundo del misterio hay que especificarlo. Cuando nosotros hacemos experimentos o hacemos experimentaciones en lugares cerrados, siempre lo hacemos con permiso. Nosotros nos vamos a llevar a un sitio abandonado, donde hay agujeros en el suelo, donde alguien se puede caer, etc. Siempre, cuando, vuelvo a repetir, nosotros queremos ser signo de calidad, queremos que cuando veáis ese gatito blanco, que en principio iba a ser un gato negro, pero luego al final ha sido blanco el logotipo, cuando veáis el gato blanco, negro o multicolor, pues que sepáis que detrás hay una empresa seria que se os lleva a un sitio porque cuenta con los permisos para estar en ese sitio. Y ahora ya vamos a pasar muy brevemente a especificaros cuáles son las actividades que podéis vivir con nosotros, ¿vale? En Córdoba, si decidís visitar mi ciudad, pues os atenderé amablemente, también os atenderá el compañero Jorge Liébana, y ¿qué es lo que os podemos ofrecer allí? Podemos ofrecer un recorrido por la calle. Yo sé que en Granada no tenéis nada que envidiar a Córdoba, a mí me encanta pasear por la acera del Darro, pero creo que también sabréis lo que es la judería cordobesa, esa calle pintoresca, empedrada, milenaria, y simplemente, bueno, pues creo que con que nos imaginemos paseando una noche de estas que vienen ahora en verano, en la que ya empieza a correr el fresquito, y paseando por esas piedras milenarias, escuchando historias de la mezquita, de la Alcázar, de los Reyes Católicos, todos esos lugares donde se ha derramado sangre, todos esos lugares donde se han realizado aquelarres, donde las brujas y las hechiceras han realizado sus rituales más secretos. Vamos a hablar de la Facultad de Derecho de Córdoba. Creo que en España hay varios lugares que son míticos, ¿no? En Granada tenemos uno de ellos, la Diputación de Granada, es uno de esos lugares míticos para el mundo del misterio, y al igual que están otros como Belchite, como Chate, creo que la Facultad de Derecho de Córdoba se merece estar en ese top 5 o top 10 como mínimo. La Facultad de Derecho de Córdoba, como decía antes, tenemos el permiso de la universidad, hemos llegado a un acuerdo con la universidad, y algunos sábados, una vez al mes, estamos realizando una visita dentro, en el interior de la facultad, contando todos los testimonios de apariciones, etc., en el mismo lugar donde sucedieron. Ese pasillo que tenéis ahí es donde se producen la mayoría de esas visualizaciones de una mujer con un camisón blanco, ensangrentado, con manchas de sangre, a la altura del vientre, a la que nadie le pone nombre, pero sí que parece ser, nosotros estuvimos investigando un poco las pistas de esta señora, estuvimos investigando también, lógicamente, la historia del lugar, para tratar de identificarla, y descubrimos que el edificio había sido anteriormente un hospital, bueno, primero fue un convento en el siglo XVI, luego en el siglo XIX fue un hospital materno infantil, también fue un hospital de agudos, fue un hospicio, esa imagen que veis ahí es la de una foto de comunión, en los años 60, cuando aquello era hospicio, a esos niños a los que sus padres habían dejado allí porque no tenían recursos para mantenerlo, también fue, como decía, un materno infantil. En la época del materno infantil descubrimos que una mujer había tenido un bebé, le habían dicho que el bebé había muerto, y por tanto fue tal su pena que se arrojó desde el campanario y se, bueno, perdió la vida. Entonces dicen algunos que esa mujer con el vientre, con el camisón como de hospital y con el vientre aparentemente ensangrentado, podría ser esa señora que tuvo el bebé y que justo después del parto se lo arrebataron. De hecho, cuando estuvo Cuarto Milenio, hace tres años en la Facultad de Derecho de Córdoba, pasamos la noche con ellos allí, y Paloma Navarrete, creo que todos conocéis, una de las dos o tres sensitivas más conocidas de nuestro país, pues ella conectó con un plano en el que nos dio alguna pista para resolver el misterio. Ella nos dijo que estaba viendo cómo se robaba un bebé, por lo tanto pudimos sospechar que quizá esa mujer se esté presentando a los alumnos, a profesores, a personal de mantenimiento, a equipo de limpieza, porque está reclamando justicia, quiere que se sepa ese robo que a ella le hicieron, porque probablemente le robaron el bebé y ella se mató injustamente, por no saber que su bebé realmente había sobrevivido. Bueno, también nuestro acuerdo con la universidad incluye la Facultad de Filosofía y Letras, que también salió en Cuarto Milenio, hace dos años aproximadamente, estuvo por allí el doctor Gaúna, estuvo Javi Pérez Campos, y estuvieron varios investigadores, estuvo también Rafa Palaguer, midiendo campos. Estuvimos también con ellos descubriendo los misterios de este edificio, que también fue hospital de agudos desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo pasado. Lo bonito de este edificio es que ha permanecido prácticamente intacto y gran cantidad de sus estancias parece que no ha pasado el tiempo por ella. Incluso veréis que algunas contraventanas todavía tienen apuntados los nombres de los enfermos terminales que fueron ingresados allí. Hay algunas personas que pusieron su nombre y que luego pusieron la fecha en la que fueron ingresados. La más antigua se remonta a 1774. Por lo tanto, hacemos un ejercicio de imaginación y supongámonos, en ese edificio, un edificio histórico, un hospital, donde sabemos que ingresaban a los enfermos terminales, los enfermos terminales del siglo XVIII o del siglo XIX no eran como los de hoy en día. Allí los metían, digámoslo claramente, para morir simplemente de una forma digna. El que entraba a un hospital de agudos en el siglo XVIII solo salía con los pies por delante. Por lo tanto, lo realmente curioso de este edificio es eso, es estar viendo el nombre de una persona, el momento en el que se paró el tiempo para ella y poder quedarse un poco, en algunos momentos, ahí, medio oscura, tocando ese nombre o al menos viéndolo y tratando de imaginar cuál sería el drama personal de esa persona que fijó su nombre. Bueno, tenemos también en ese mismo edificio, en esa misma facultad de filosofía y letras, un aula, el aula número uno, que sabemos que fue la morgue del antiguo hospital. Y, fijaos qué curioso, todavía en el suelo se pueden apreciar lo que algunos consideran que son los raíles por los que los enfermeros empujaban las camillas con los cuerpos de los fallecidos para llevarlos hasta la morgue o hasta el depósito de cadáveres, para allí almacenarlos. Bueno, pues, ya os digo, creo que los atractivos, para alguien que le guste el misterio, hombre, para quien le dé miedo a estas cosas, creo que le he quitado a Gana y a Córdoba, pero para el que le guste el misterio, creo que los atractivos son múltiples. Madrid, muy brevemente, no os queremos aburrir. Madrid, ¿qué podéis encontrar si alguna vez vais a la capital y queréis conocer un poquito los misterios de la ciudad? Bueno, pues, el compañero Álvaro Martín os contará en la ruta en Madrid Misterioso lo que son los imprescindibles. Las historias más famosas, la casa de la silla de Chimenea, el baúl del monje, creo que son historias que a todos nos suenan, el grupo esta sabéis que ha sido muy activo allí en la capital, y, lógicamente, la joya de la corona, el palacio de Cibeles, la casa américa, donde, sabéis que todavía corretea por allí, parece ser el fantasma de Raimundita. Álvaro, como se ha documentado para escribir ese libro suyo, Madrid Misterioso, pues, lógicamente, ha estudiado qué hay de verdad, qué no hay de verdad, en toda la leyenda que se cuenta de este lugar, y va a conseguir separar el grano de la paja. Vais a descubrir, como os decía, lugares míticos de Madrid, desde otro punto de vista, y algo que para mí tiene muchísimo valor. Y es que yo he ido haciendo esa ruta, Madrid sabe que está siempre a reventar, además, imaginaros un viernes por la noche, un sábado por la noche, calles por las que no se puede casi caminar, sabéis que han puesto incluso algunas restricciones, en plan de que no podías volverte para atrás, por algunas calles, de la cantidad de gente que hay, que te cruza y que no se puede apenas avanzar. Sin embargo, Álvaro, como es gato desde su nacimiento, pues, conoce la ciudad de tal forma que, a veces, te coge un giro, tuerce una esquina, y ya te lleva a un sitio donde no hay absolutamente nadie. Que yo pensaba que nos había sacado de la ciudad, porque en una urbe con tanto movimiento, con tanto ajetreo, poder pasear de noche por lugares que están completamente desérticos, es un auténtico lujo. Y tenemos otra ruta en Madrid, que es el Madrid Tenebroso, en la que mezclamos un poquito de Crónica Negra, y esos lugares que han quedado marcados por tragedias, como, por ejemplo, la Plaza Mayor, que creo que todos la conoceréis, donde se celebraban los autos de fe, donde se celebraba la Inquisición, o el Palacio Real, donde, bueno, nos contará alguna historia un poquito tétrica y, como dice la ruta, tenebrosa. En Madrid hemos estrenado hace poco una actividad muy original, que se llama Noche de Psicofonía. Sé que el nombre no es demasiado original, pero lo realmente curioso de esta actividad es que la hacemos en un teatro. Un teatro en el que suceden numerosos fenómenos. Creo que, si os gusta el misterio, habréis oído hablar del Teatro Cervantes de Almería, pero de este teatro, el Teatro Prosperidad de Madrid, probablemente no habíais oído hablar hasta ahora. Es un lugar donde los dueños, pues hasta ahora, pues no lo habían aireado mucho, pero ya se han quitado el velo y dicen, mira, no nos importa que lo sepan, que aquí suceden cosas. Entonces, Álvaro os va a llevar por las bambalinas del teatro, os va a subir al escenario y vais a grabar psicofonías en directo, vais a hacer experiencias de aislamiento y vais a vivir el misterio como hay que vivir lo que es en primera persona. Y ahora, ahora ya toca hablar de Granada, ya que estamos aquí, pero para eso el honor, pues va a ser evidentemente de la persona que os va a atender si decidís hacer la ruta con nosotros, que es Juan Manuel. Bueno, pues muy buenas tardes a todos también y voy a empezar por como empiezo la ruta. Todos esos sábados, esos sábados que han coincidido, que hemos comenzado, por hecho, en octubre, noviembre, y os podéis imaginar, ¿no?, de frío, de lluvia, de casi nieve, empezando en esa plaza nueva. Pues empiezo como siempre, bienvenidos a Ruta Misteriosa y quiero que disfrutéis, que viváis la ciudad de una manera diferente y que hoy descubráis cosas nuevas, sitios, lugares nuevos que seguramente pasáis todos por ahí todos los días, pero mirando hacia abajo, como un caballo así que va mirando hacia abajo, que no ve lo que hay al lado, y que al día siguiente, el domingo o los próximos días cuando volváis, digáis, aquí sabéis, a otras personas, a otros amigos, ¿sabéis que aquí detrás ha sucedido todo esto que hemos visto? Así empiezo, simplemente. Y también empiezo diciendo una cosa muy importante en el tema de la ruta, de lo que es contar con personas que hayan vivido esto y que lo sintamos, ¿no? Yo siempre digo que intento transmitir la ilusión que yo tengo por esto, es lo principal, ¿no? Y yo creo que todos los compañeros, cuando hacemos actividades en común, todos, es eso. Y al final siempre digo lo mismo, espero haber transmitido la ilusión que yo tengo por todo esto, por el misterio, ¿no? Y para mí es, bueno, hablar de Granada Misteriosa, cuando José Manuel, el proyecto con José Manuel Frías, todos juntos, ahora Antonio, que se va uniendo todos los compañeros, sentarnos juntos y no sentarnos online o cada uno en un sitio, sino in situ, ir a Málaga y hacer el recorrido juntos. O sea, no damos por hecho nada. O sea, vivimos esa ruta, por ejemplo, vamos a hacer una ruta nueva de Granada Mágica, también que lo vamos a hablar ahora, y ahora después nos vamos a ir, o sea, a vivirlo, a ver todo. O sea, nosotros mismos, cada noche que yo hago una ruta, yo descubro cosas nuevas. Cada noche me se ponen los vellos de punta, cuando vemos unos vídeos, cuando escuchamos una psicofonía. O sea, a día de hoy yo sigo viviendo lo mismo, ¿no? Yo lo que intento transmitir. Y en Granada hemos empezado con rutas misteriosas, una ruta, para mí, maravillosa, por el mundo, bueno, por la zona por donde pasamos, que la gente nos dice, dice, hay que ver que siendo un sábado, es que hemos estado solos, o sea, que prácticamente estamos solos en Granada por la calle. Imaginadnos por qué sitio pasaremos que no lo voy a desvelar, para que lo sepáis, ¿no? Pero, dice, es que estamos solos prácticamente. Vemos, empezamos en Plaza Nueva, el bullicio de la gente, ahora que está haciendo un poquito de mejor tiempo, grupo, bueno, este sábado pillamos hasta una carrera, que hubo una carrera, una maratona, y empezaba allí. Y digo, bueno, lo que no... Pero no, seguimos por nuestra ruta, solos. Ni ruido, ni nada. O sea, nos metemos. Y como habéis visto en la foto anterior, si la puedes poner, la foto anterior, siempre vigilados por la señora, como yo digo, ¿no? La señora, la alhambra, es que está siempre de fondo. Cuando nos hacemos la foto, y vamos a hacernos la foto rápido, que nos quitan el fotocall, que aquellos que parece un fotocall, pero un fotocall que es real, y es maravilloso, ¿no? Y la gente... Mucha gente viene de fuera, que hacen ese recorrido. Vengo de Jaén, porque sabía que nada también la hacía ahí. Y para ello es descubrir ganada, pero de otra manera. Y lo ve haciendo sus fotos, sus selfies. Cuando bajamos a los pies de la alhambra, hasta besándose algunas parejas. O sea, es que es algo tan... Que creamos entre el miedo, entre el misterio, entre la broma, porque gastamos bromitas también, para que no sea todo tan así, ¿no? Y para todos los públicos, no se me olvidará la experiencia de Juanillo, un niño de ocho años. De ocho años. Bueno, hemos tenido madres con sus carritos, por el empedrado, o sea, les da igual. Lloviendo, les da igual. La gente está ahí, al pie del cañón. De hecho, el día que más recortuvimos de gente, el día de la tromba de agua, que pensábamos, la gente no va a venir, me voy a encontrar solo. Pues más gente hubo. O sea, a tope y hasta el final todos, ¿no? Que me emociona, digo, os gusta esto, o sea, mi gran enhorabuena, felicidades, porque os gusta esto, y hasta el final estuvieron, ¿no? Y ese niño de ocho años, que yo llegué, y hablé con sus padres, digo, dice, no, no, tú tranquilo, que el niño sabe más que tú. Digo, más, clarísimo, fue total. Se pegó a mí, toda la noche, además, era una cara de empaparse, lo que es un niño empapándose, ¿no? Y se me hicieron los vellos de punta, al final de la ruta, cuando se me quedó mirando, ya estaba despidiéndome, y me dice, Juan Manuel, digo, ¿qué, Juanillo? Pues además, se va como yo, yo tocado, igual que yo. Íbamos juntos, entre punto y punto, charlando conmigo, y dice, Juan Manuel, yo de mayor quiero ser como tú. O sea, se me pusieron los vellos de punta. Digo, y eso, y dice, sí, yo de mayor quiero hacer rutas, rutas de estas. ¿Y sabes de qué voy a hablar? Ya entras la parte niño, ¿no? ¿De qué? De la niña del exorcista, de Anabel, de la niña del pozo, de Chucky, o sea, él tenía su visión del misterio con las películas de niña y de esas cosas, ¿no? O sea, los vellos de punta, o sea, se quedaba con la fecha, se quedaba con todo, y hablamos cositas que a lo mejor, pero totalmente para todos los públicos, pero me llegó al alma, o sea, decir, algo estamos haciendo bien, los padres eran un abrazo, te dije yo que iba a disfrutar él más que nosotros, los padres iban casi al final, y Juanillo conmigo, al lado. Salud fue fantástica, también lloviendo entre paraguas, ¿no? Y es lo que hablamos, es transmitir lo que nosotros sentimos, lo que yo aquí en Granada he vivido, y es lo que he dicho, ¿cuánto tiempo llevamos? Pues yo llevo, mi hermana está aquí hoy, o sea, que se puede imaginar desde cuando llevo yo con esto, en grupos de investigación, y a través de la diputación, la que tenemos aquí al lado, el gran misterio de Granada, ¿no? Y terminamos la ruta ahí, con ese sabor de boca, ¿no? Con el sabor de boca donde expongo mi investigación personal que yo he hecho, a través de haber estudiado Historia del Arte, cómo yo saqué esos planos, cómo investigué ese estudio histórico, artístico de ese lugar, porque nosotros, las tres vertientes de este tema es siempre lo mismo, la historia, el arte, porque está vinculado con la historia del lugar, de los edificios, hasta comunicación instrumental, lo que son psicófonías, psicoimágenes, lo que más se ve, pero también tenemos el otro tema que es la parapsicología, ¿no? Por lo tanto, es lo que él hablaba, si estamos hablando de fantasma, vamos a explicar un poco, a grandes rasgos, lo que es fantasma, lo que es un espectro, lo que es una psicofonía, lo que es, o sea, un poco los conceptos, un rap, poltergeist, un poco, ¿no? Entonces la gente dice, ojo, entonces ya sé un poco, ya sé lo que es la diferencia entre un rap, por ejemplo, y un poltergeist, o sé el concepto de parapsicología, un poco básico, o si me encuentro con algo que me va a asustar, sé si es un fantasma o es un espectro, pero siempre he visto, desde el punto de vista coloquial, como somos nosotros, como estoy hablando yo ahora, no con tecnicismo, que la gente diga, puf, qué rollazo, ¿no? Y lo hago muy interactivo, lo hago súper interactivo, les pregunto, y entre punto y punto, bueno, la ruta dura dos horas, pero conmigo dura dos horas y media, dos horas y tres cuartos, porque la última es dudas, preguntas, quiero estar, o sea, me he quedado con dudas, y yo estoy allí para lo que quieran, y siempre les digo, entre punto y punto, lo que quieran preguntar, dudas, y en esta Granada Misteriosa, pues tocamos los puntos más básicos, también el ABC de Granada, echamos por un lugar maravilloso, donde hablamos, pues bueno, no puede faltar la Alhambra, Misterio de la Alhambra, Leyenda de la Alhambra, a los pies de la Alhambra, que es maravilloso, con ese ruido de la fuente sonando, que no se me olvidará, en ese punto todo ahí, en un círculo, y hablando de Misterio de la Alhambra, ese Boadil, ese fantasma, esa entidad que sigue estando ahí, seguramente, hablamos de la Diputación, como no, hablamos de ese supuesto exorcismo, en un lugar maravilloso, escondidito también, que hablamos de ese exorcismo, justamente ahí, hablamos del exorcismo, donde la gente un poco entra, hablamos de temas peliagudos, un poco también, y la gente ya entra un poco en calor, aquí si entramos en calor, aunque haga frío, ahí ya dice, uff, aquí ya empieza a hacer calor, ¿no? Y explicamos, pero no explicamos lo que todo el mundo lee, y aquí está Nari, también un grupo de investigación, que contamos con José Luis un día, que conté con él, que es mejor que hay que hablar también del tema, del exorcismo, hablamos de la realidad, de lo que realmente pasó, y a cada uno, que coja sus propias conclusiones, si fue un exorcismo, si no fue un exorcismo, si fue una aberración, si fue... Pero nosotros contamos todo tal cual, los hechos históricos están ahí, al alcance de todo, la leyenda y testimonio, son lo que nosotros contamos, y resultados, encima, los que nosotros mismos hemos conseguido, que de hecho son una ruta, por lo menos conmigo, súper interactiva, que veis que hay proyección, tenemos proyección, la gente está viendo las imágenes, como estáis viéndolas aquí, pues imaginaros por la noche, que es una pasada, por cierto, la gente, Dios, están viendo una película, están en mitad de la calle, está la gente interactuando más, porque están viendo, si hablamos de Encarnación Guardia, la están viendo, si hablamos de Mariano Vallejo, lo están viendo, o sea, le están poniendo que no es solo un tío, hablando, y que la gente un poco, entonces se mete más en lo que es el tema, ¿no? Y hablamos, bueno, por supuesto, del tema de la diputación, vemos unos vídeos muy curiosos, que no voy a avanzar nada, que ponen los vellos de punta, con unas cámaras de seguridad, y en ese sitio, donde se producen esos vídeos, o sea, estamos justamente ahí, ¿no? Porque la gente vea lo que sucede en el interior, de ese edificio, cuando no hay nadie, cuando están las cámaras de seguridad, grabando, ¿no? Todo súper interactivo, todo súper, como decimos, como estamos viendo ahí, el final es apoteósico, de hecho, yo siempre que llego, hago como que cojo las llaves, mis llaves del coche, y hago como que voy a abrir la diputación, y bueno, ya hemos llegado aquí, abro ya muchos, incluso salen algunos corriendo ya, yo ahí no entro, pero esa pequeña interactuar con la gente, sobre todo, que es lo que yo hago, tanto cuando hablo, como cuando hay una charla, como cuando se está ahí, intentar transmitir todo esto, ¿no? Pero si nos quedaba siempre algo, en la charla, cuando terminábamos, la ruta, me decían, pero es que hay también otras cosas, aquí no se va a hablar de Berta, del caso Berta, por ejemplo, del sanatorio de tuberculosos, pero es que en el conservatorio de música, también, digo, pues, tranquilo, a través de toda la gente, de esas preguntas que no hemos hecho, vamos a inaugurar, vamos a estrenar, muy pronto, el día 12 de mayo, si no me equivoco, Granada Mágica, ¿y por qué le hemos llamado Granada Mágica? Para mí es, Mágica no, es lo siguiente, porque vamos a tratar personas, personajes de Granada, que han dejado su huella, pero es que vamos a estar físicamente en esos lugares, donde han dejado su huella, y en donde han dejado la vida, en ese momento, ¿no? Incluso, vamos a estar con ellos, nada más, adelanto que vamos a poder tocar, vamos a poder estar a un 10 centímetros de Feilopordo, o sea, ahí comienza la ruta, con eso lo digo todo, ¿no? Vamos a conocer a Feilopordo, pero no la historia que todo el mundo conoce, los misterios que le envuelven a él, los milagros que se le asignan a él, ¿no? Que se le ponen los vellos de punta, un caso personal mío, o sea, cosas que han sucedido ahí, seguimos andando, y seguimos conociendo a más personajes, y estando en Granada, ¿de qué podemos hablar? Mariana Pineda, Mariana Pineda también vamos a hablar de ella, y vamos a hablar de la masonería, en Granada Misteriosa, hablamos de la Santa Inquisición, en Plaza Virrambla, o sea, tratamos todos los temas, ¿no? Y aquí pues tenemos que seguir hablando, seguimos continuando, y otra persona, San Juan de Dios también, donde tenemos ese hospital real, por lo tanto, es otra ruta diferente, otra ruta llena de magia, porque va a ser mágica totalmente, pero poniendo nombre y apellido, con esos personajes que han dejado su huella, ¿no? Y por supuesto solamente voy a dejar, ahí como final, el último personaje que tocaremos, que nadie conoce algo muy puntual de él, que nadie conoce como es Federico García Lorca, ¿no? Y vamos a estar en el último sitio, donde él salió con vida, vamos a estar ahí también, o en el lugar donde Felopordo tuvo el encuentro con el demonio, vamos a estar delante, en ese mismo lugar, en esas mismas escaleras, vamos a estar ahí, donde Felopordo fue la última casa, donde él pidió limón, ¿no? Porque tuvo ese encuentro con el demonio, cayó al suelo, cayó por unas escaleras, y se le rompió la cadena, ella no pudo pedir más, ¿no? Pues vamos a estar ahí también, o sea, vamos a seguir hablando de misterios, de fantasmas, de apariciones, pero vinculado mucho al tema mágico de todos esos personajes que dejaron huella. Por lo tanto, esas dos rutas súper completísimas, muy amenas, muy bien, van a estar muy bien orientadas visualmente, con videoproyecciones, con psicofonías, con sonido, y yo creo que son dos rutas, que vamos, el que haga una va a tener que hacer la otra, porque son totalmente diferentes, no tienen nada que ver, y van a disfrutar lo mismo, que es la idea nuestra, ¿no? Que disfruten viviendo lo que nosotros vivimos a la hora de hacer una ruta, ¿no? Lo que nos gusta, por lo tanto, queremos compartirlo con vosotros. Bueno, como podéis ver, no nos podemos quejar del trabajo que tenemos, porque hablamos del con pasión, yo no sé si todo el mundo es capaz de hablar de su trabajo con esta gana y con esta ilusión, y como él dice, pues poniéndosenos a veces los vellos de punta, cuando recordamos haber recorrido algunos de estos lugares. Málaga, yo sé que, bueno, aquí la tenéis muy cerquita, y yo sé que para muchos es una ciudad de vacaciones, la relacionamos con la playa, pero gracias a José Manuel Frías también sabemos que tiene gran cantidad de misterios, muchos más de los que imaginamos o de los que yo pude, podía conocer en su momento. Y ahora, en Málaga tenemos cuatro rutas, tenemos la Málaga misteriosa, sería un poco la básica también, donde recorremos la catedral, donde conocemos misterios de la Alcazaba, testimonios de vigilantes de la Alcazaba, a los que se les ha presentado lo imposible. José Manuel, mi tocayo, os va a contar también gran cantidad de lugares de casas encantadas, de poltergeist, que se han producido en la capital malagueña, y hay un caso en Málaga que probablemente llame la atención mucho más que a los demás, y a él de cortijo jurado. A él le dedicamos prácticamente esta otra ruta, la Málaga tenebrosa, en la que, bueno, yo creo que ya iréis viendo que en cada ciudad vamos haciendo una ruta sobre los misterios de la ciudad, que sería, pues, aquí la Granada o la Málaga o la Córdoba, misteriosa. luego una ruta tenebrosa, que es la que está siempre relacionada un poco con la Crónica Negra, lugares que han quedado marcados por sucesos luctuosos. Eso sería la Málaga tenebrosa y una ruta mágica para aquellas personas que les interese también conocer sucesos sobrenaturales, enigma, y bueno, podríamos decir que son rutas que también tienen misterio, también me voy a contar algunas historias de fantasmas, pero son un poquito más light, ¿vale? la ruta Málaga. Más que más light, simplemente la diferencia es que puede, que no están tan enfocadas a lo paranormal. Más, como decía, los sucesos sobrenaturales y algunos fenómenos insólitos que han sucedido, como por ejemplo lo que comentaba Juanma de los casos relacionados con Fray Leopoldo. Así que en Málaga también podréis disfrutar de una Málaga mágica, en la que vamos a contar todas esas historias de la capital malagueña, y también tenemos una cuarta ruta en Málaga que es la Málaga insólita, en la que estamos centrados un poco en las anécdotas, las curiosidades, historias poco conocidas como visualizaciones de luces en el cielo, como ataques de tiburones en la costa malagueña. José Manuel se ha documentado con gran cantidad de material de hemeroteca y todas las historias que cuenta, evidentemente, están más que demostradas, pero no son conocidas por los malagueños. Por lo tanto, es una ruta para que tanto el malagueño como el granadino o cualquier otro visitante a la ciudad conozca la otra parte de la historia que nunca nos cuentan. Hemos estrenado hace poco en Jaén, el éxito ha sido brutal, se llenaron ocho grupos, la gente enfadada porque se había quedado sin plaza, llamando. En Jaén ha sido, la verdad, algo sorprendente. Una ciudad, como sabéis, con una catedral preciosa, para mi gusto, una de las mejores de España. Bueno, pues en Jaén también de la mano de Manuel Segaduceda podréis conocer las huellas de la mesa de Salomón, podréis conocer el crimen ritual que se produjo hace muy poquitos años, justo en ese sitio donde estáis viendo la imagen. Manuel le da una posible explicación esotérica a ese crimen. Vais a analizar simbología en la catedral y también por otros lugares de Jaén, masonería, vais a poder conocer también algunos lugares, edificios encantados o casas encantadas de la capital jienense y, cómo no, también vais a poder conocer la historia del castillo de Santa Catalina que hoy en día es un parador y donde tiene una habitación en la que ocurren sucesos sobrenaturales. Pero vamos ya a hablar de las rutas especiales y que quizá también sea otro de los puntos que nos diferencian que es lo que principalmente está haciendo ahora mismo Antonio Pastor y estas rutas especiales pues casi siempre están relacionadas con la experimentación o la transcomunicación instrumental que es en lo que él es experto. Así que os dejo con él para que sea él quien os hable ya de este último tramo de rutas, de actividades que son las rutas especiales. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, cómo no, dar las gracias a José Manuel públicamente por el hecho de querer contar conmigo en este proyecto tan ambicioso y sobre todo tan ilusionante y sobre todo por uno de sus objetivos que es lo que estamos haciendo aquí hoy el acercar el misterio a todos y de manera directa el ir a las ciudades y recorrer esas calles y después de terminar la ruta pues como ha dicho nuestro compañero Juanma verlas de otra manera. La verdad es que en cuanto me lo comentó yo aparte de las rutas especiales le comenté un pueblecito comarca de la Axarquía el cual es Vélez Málaga con aproximadamente unos 80.000 habitantes y que tiene muchísima historia y sobre todo muchísimos sucesos y vi la oportunidad la oportunidad de poder digamos dar ese legado aportar ese granito de arena ¿por qué? porque si no hacemos todo esto en un momento dado todos esos sucesos todas esas leyendas esas historias se van a perder y yo desde mi punto de vista una actividad que realizamos nosotros en esa ruta es esa el hecho de dar ese legado y de informar a todos de lo que realmente ha pasado se dice que ha pasado o que incluso en muchas ocasiones va pasando en referencia a lo que es la parapsicología y los sucesos paranormales lo que es Vélez Málaga imaginaros que lo que es el vestigio de población data de siete siglos antes de Cristo aunque luego lo que es la zona de la fortaleza en la zona alta aunque la fortaleza desde una época islámica en el siglo X se construyó y a partir de ahí es cuando digamos empieza lo que es la población a extenderse pero estamos en un enclave donde realmente obtenemos toda serie de casos en lo que es el tema de la parapsicología y sobre todo de la fenomenología paranormal incluida la ufología es decir estamos ante una población que tiene fantasmogénesis que tiene visitantes de dormitorios que tienen casos genéricos en calles enteras de producirse de manifestarse lo insólito y seguir manifestándose y después en un momento dado por circunstancias por las casualidades que yo no creo en las casualidades yo creo en la causalidad descubrir que estamos encima de un cementerio árabe y de que en una casa que es donde se manifiesta la mayoría de los fenómenos paranormales se encuentran 12 cadáveres de niños en el patio es decir es un pueblo que conforme vas entrando en él y vamos adentrándonos en lo que es sus calles vamos descubriendo grandes misterios lo que es el haber tenido un hijo un hijo ilegítimo de un rey que podía haber sido incluso rey tuvo la oportunidad y lo rechazó el hecho de tener una casa con ese nombre la casa Cervantes donde bueno en el que quizás sea uno de los puntos más álgidos en fenomenología paranormal de lo que es el pueblo donde a día de hoy todavía se sigue manifestando lo insólito donde se representa de vez en cuando una una presencia de un hombre sin rostro cuando dos siglos antes murió una persona allí cayéndose a un pozo y al caerse boca abajo y no y ser el pozo muy estrecho no poder darse la vuelta y salir con el rostro desfigurado e incluso enterrarlo con ese rostro tapado con una con una casa y a partir de unas reformas en el año 90 empezar a manifestarse una entidad con esas mismas características de ese hombre y de verlos incluso los trabajadores porque es una una casa que la tiene el ayuntamiento y está en activo incluso está en la escuela de idiomas y numerosos numerosos testigos de ver esa presencia incluso de captarse fotográficamente es decir estamos ante una población que que aparte de todo esto poder el poder recorrer esa muralla de la villa donde se dice que muchos testigos han sido han presenciado un un conjunto de ánimas paseando una procesión de ánimas en mitad de la noche numerosos fantasmas ufología punto un punto muy caliente lo que es Belén Málaga en lo que es el tema de la ufología es decir en esta ruta lo que intentamos hacer es eso es lo que es rutas misteriosas el acercar ese pueblo o esa ciudad pero de esa otra manera ¿para qué? para que el legado ese legado esas historias nunca se pierdan en el olvido y quizás cuando hacemos esta ruta como yo le comentaba a ellos pues nos quedamos con esa con esa cosita ¿no? porque hablamos de fantasmogénesis de espectrogénesis de manifestaciones de psicofonías pero nos quedamos ahí escuchamos psicofonías pero mucha gente nos viene y nos dicen bueno ¿y cómo se hace esto? ¿y cómo podemos nosotros obtener una psicofonía? y en un momento dado pues era era ya obligatorio el hecho de poder acercar sitios ¿no? enclaves de misterio donde la gente pueda participar de manera directa en una investigación y es por ello que están las rutas especiales como es la noche en la crista donde nos vamos a la crista de Macharabiaya un pueblecito de la comarca de la Axarquía también con algo menos de 500 habitantes en los que algunos de los compañeros ya han estado y con una historia apasionante es más normalmente cuando vamos a los investigadores a los pueblos a las ciudades encontramos puntos donde se origina la fenomenología paranormal dispersos en lo que es el pueblo allí se centra todo en un punto en lo que es la crista la iglesia y el cementerio imaginaros una crista de una familia para mí la familia más poderosa del siglo XVIII lo que es la familia de los Galvez la familia la cual en 1785 construye esa crista para perpetuo y privativo descanso de ellos de sus familiares y de sus descendientes directos haciendo prometer al pueblo una misa cada viernes una misa después del día de los santos de los difuntos es decir una serie de promesas que dejan de cumplirse una familia que ha aportado todo lo que ha podido y más por ese pueblo tener una fábrica de naipes más de 40 años dando pérdidas para alimentar a lo que son las familias de ese pueblo para alimentar calles es decir en esa época hablábamos de Macharabillaya como el pequeño Madrid y que una promesa tan simple sea incumplida quizás haya sido el detonante de que en el año 1991 mediante unas obras porque es casualidad pero siempre parece que cuando empezamos con las obras y demás parece como remover la tierra y se remueve todo y en unas obras se manifiesta lo insólito de repente los arbañiles que estaban justo en el altar ven salir una comitiva de personas con trajes de una época antigua andando desde lo que es la tumba donde está la madre de los Galvez y José de Galvez no estamos hablando nada más que nada menos que en Marqués de Sonora estamos hablando de la mano derecha de Carlos III en un pueblecito recóndito que nadie sabe ni dónde está y de repente sale esa comitiva andando y desaparece en la pared de enfrente a partir de ahí numerosos sucesos paranormales que nosotros el equipo de investigación hemos sido testigos y lo hemos podido registrar y es más es que es apasionante porque es que parece hasta que está incluso preparado que por eso en cuanto llegamos a ese sitio decimos lo primero que decimos no señores esto aquí no hay nada preparado si aquí pasa algo es porque está pasando porque es que yo creo que de todas las veces que hemos ido el 100% de las veces hemos tenido psicofonías clarísimas contestándonos a nuestras preguntas es decir un sitio apasionante que era obligatorio el acercarlo a todos los clientes de Rutas Misteriosas y otro sitio como no el cementerio Estogonal de Sayalonga un cementerio marcado por simbología templaria y masónica por doquier por todos lados estamos hablando de nada más que la forma octogonal es un símbolo que hace referencia a los cuatro puntos cardinales incluso a los cuatro elementos ¿no? para lo que es los masones más quien lo construyó era masón incluso está enterrado por ahí lo que pasa es que en muchas de las lápidas no están no están no están numeradas ni están denominados quien quien está dentro y no sabemos ni dónde está pero sobre todo el hecho de que ahí también se manifiesta lo insólito aproximadamente en los años 30 40 llegó a esa localidad un pequeño niño un pequeño niño que venía de Málaga que no tenía familia y lo que es el pueblo de Sayalonga lo acogió lo acogió pues manteniéndolo dándole de comer y una tarde por desgracia pues ese niño fue atropellado por un carruaje a partir de ahí son muchos los testigos que dicen haber presenciado el salir de la tumba de ese niño una presencia fantasmal que atraviesa lo que es el muro del cementerio empieza a recorrer todas las estancias y luego vuelve a a ir tras sus pasos para volver a meterse en esa tumba y es ahí donde también decidimos en un momento dado poder exponer y dar a conocer y abrir las puertas de ese pueblo a todos los que quieran acompañarnos para vivir una verdadera experiencia paranormal estamos hablando de que en tanto en la crista como en Sayalonga hablaremos sobre experiencias paranormales hablaremos sobre aparataje y haremos experimentación es decir haremos ahí experimentación en directo y obtendremos los resultados que analizaremos allí es decir estamos allí y en el mismo sitio estamos analizando y escuchando lo que hemos obtenido lo que yo creo que es una verdadera experiencia y sobre todo una experiencia apasionante para todo el que el que ama este mundillo y sobre todo el que quiera cerciorarse de alguna manera de que de que en ocasiones no es tan difícil que se manifieste de lo insólito bueno pues amigos ya vamos a despedirnos simplemente si con lo que os hemos contado si con lo que habéis escuchado esta tarde os hemos animado a que viajéis no solo por aquí por Granada sino a que os acerquéis a las ciudades limítrofes a que viajéis a Córdoba a que os acerquéis a conocer algunos de estos pueblos de la exarquía malagueña si con eso hemos conseguido animaros a salir a la calle a patear todos esos lugares a vivir el misterio como en primera persona nos daremos por satisfechos simplemente deciros que podéis si queréis ojear nuestra web rutasmisteriosas.es ahí encontraréis todo lo que os ofrecemos la verdad es que si cuando yo empecé a dedicarme a esto del misterio hubiera visto una página web como esta y hubiera visto que entras en Madrid y hay dos actividades entras en Granada y hay varias entras en especiales y te llevan a un cementerio te llevan a una crista donde hay fenómenos paranormales te llevan a un teatro en Madrid yo hubiera alucinado yo no sé pero yo me hubiera vuelto loco y hubiera hecho todas las actividades que hay ahí así que nada simplemente eso animaros a acompañarnos animaros a vivir el misterio en primera persona con nosotros o por vuestra cuenta y nada simplemente agradeceros también que os hayáis acercado por aquí a vernos y también a la audiencia de divulgadores a que haya visto el vídeo hasta el final muchísimas gracias aplausos 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 chau chau Amén.